Cris, ¿preparado para preguntas y respuestas? No, pero sí. ¿Tu mayor temor? La soledad. ¿Un recuerdo que tenés guardado en la memoria como si hubiera sucedido ayer? Cuando aprendí a nadar. ¿Una palabra que usás a menudo? Joder. ¿Un condimento? La nata. ¿Lo último que te hizo reír? Loreto. ¿El libro que podrías reír una y otra vez? La retípula idea de no volver a ver. ¿La serie más adictiva? Mis amis. ¿Un villano literario? Un gafio. ¿Qué tiene de especial tu mejor amiga o amigo? Una de ellas el sentido de la justicia y el otro el parámetro. ¿La última vez que sentiste que hiciste algo mal? Todos los días. ¿Cuando eras chico querías ser? Indio. ¿En tu última cena comerías? Carbonara. ¿Una puteada? Eso. ¿Un insulto? Cabrón. ¿Tu despertador suena a las? Nueve, once y media y dos, por secaso. ¿La última canción que escuchaste? Mil Buenos Aires, de Amaya Mundial. ¿Perros o gatos? Ganos. ¿Tu primera mascota se llamaba? Azúcar. ¿Si pudieras viajar a un momento histórico irías a? Iría para adelante, no para atrás, para el futuro. ¿La felicidad es? Momentos. ¿Y tu lugar en el mundo? Ámsterdam. Muy bien, pasaste. Muchas gracias. Música. Música. Gracias.